Mira cómo estoy de loco por besarte en la boquita y estrecharte muñequita con todo mi corazón Mira que lo estás deseando porque sabes que tu amor el primero de tu vida solo existe aquí en mi corazón ese día que te ves se sentirá dentro del pecho por primera vez amor y una dulce melodía en tu alma noche y día cantará tu corazón Mira que lo estás deseando porque sabes que tu amor el primero de tu vida solo existe aquí en mi corazón que lo estás deseando que lo estás deseando Ese día que te ves se sentirá dentro del pecho por primera vez amor y una dulce melodía en tu alma noche y día cantará tu corazón Mira que lo estás deseando porque sabes que tu amor el primero de tu vida solo existe aquí en mi corazón Gracias por ver el video